Dime lo que quieres, te diré quién soy. Dime lo que quieres, te diré quién soy. Dame tu opinión con el corazón. Demuestra que el latino lo dice con pasión. Pura expresión. No me callo nada, siempre digo más. Expresa lo que quiera, siempre hay que opinar. Demuéstrame, latino, que tú tienes swing. Que esto es lo que soy. Gracias.